El fútbol será el gran protagonista este fin de semana en cuanto a la jornada deportiva en Gines. El viernes 6 abrirán el ciclo de partidos los juveniles del Juventud Deportiva Gines, que recibirán a las 10 y media de la mañana al Atlético Algabeño en el Estadio Nuevo San José. El mismo recinto acogerá a las 12 y media de la mañana el encuentro entre el equipo senior local y el Benacazón Club de Fútbol, mientras que ya el sábado a las 11 y media serán los cadetes de Gines los que se vean las caras ante el Diablo Rojos.